Hola chicas y chicos, muy bienvenidos una vez más. Muchas gracias por acompañarme. Bueno, ahora vamos a hacer algo así rapidito porque ya es bastante noche. Bueno, ya últimamente como comentaba Rene de la noche, son las 7 y 35 de la noche. Así es que vamos a hacer algo así rapidito, pero pueden acompañarme y comencemos. 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 Bueno, quiero reciclar para hacer unas macetas. Espero que sí me escuchen por ahí. Esta pues ya está bastante viejita. Pero voy a ver qué tal me queda si la pinto porque no me gusta cómo se ve. Además le voy a hacer más orificios porque siento que los orificios que tiene no son suficientes. Voy a bajar un poco la cámara para que ustedes puedan ver mejor. Siempre digo que me voy a comprar uno de esos. No me acuerdo quién me dijo una vez ahí en los comentarios que es para hacerle que con eso se le puede hacer el orificio al plástico. Es uno que se calienta. Creo que lo he visto en Amazon. Así que voy a ver si me lo compro porque me cuesta mucho hacerle orificios así. Mañana quiero venir a grabar un video para... Para el canal principal. Que supuestamente tenía que haberlo grabado ahora. Pero pues no salía tiempo. Ya ahorita ya se ve para... Para el canal principal el video que quiero hacer ya se ve muy oscuro. Pues no quiero llevarles algo demasiado mal preparado. Así es que... Ay, de veras que me cuesta así. Así que mañana voy a venir a preparar. ¡Ey, perrito! ¿Se puede bajar, señor? Señor negrito, ¿se puede bajar? No, no, no. Yo ahorita no quiero lengüetazo. Espérese. Después nos damos el lengüetazo. Papá, ahí estoy grabando. Se te van a ver tus... Tus bolitas. ¡Ey! ¡Permiso, señor! ¡Vengase! ¡Eso! Muy obediente usted. Así es que hoy nada más la voy a dejar con los orificios hechos. Que es lo que más me cuesta. Ya estoy sudando ya. La pintada no es tan difícil porque como lo hago con spray, rápido. Ya estoy sudando. De verdad que qué calor más horrible. Yo estoy pensando. Y eso estaba ahorita mandando mensajes con mi amiga María Esther. Que... Que le dije yo que yo estoy pensando que... Ay... Creo que voy a sacar la mayoría suculenta. Las que yo considere que pueden estar afuera. Voy a sacarlo. No importa. Me gusta el invernadero. Está precioso. Bien preparado. Y van a decir a Arely. Pero es que el invernadero tienes que ponerle ventiladores. Para que... Eh... Sea... Este acondicionado. ¿Por qué? El clima de aquí... Si ustedes estuvieran aquí me creería. Y pues mi amiga María Esther podría confirmar ahí. No funcionan los ventiladores. Porque... Es un calor tan horrible. Una humedad. Que hace que los ventiladores tiren aire caliente. A los gatitos yo los pongo aquí en la casita y... No. No, no. Es un vapor. Entonces los ventiladores lo que hacen... Que ya de... Al principio pueden ayudar un poco. Pero ya después lo que hacen los ventiladores... Los ventiladores, abanicos, como usted lo conozca. Es tirar aire caliente. Y ese aire caliente... Lo que hace es... Eh... Crearles pues más... Más vapor a las suculentas. Más calor. Entonces... En vez de ayudar... Terminamos... Terminamos nosotros como avanzando el proceso de que se muera. Y yo la lavé y todavía está chuca tú. Después le echo más agua. Vean este. Me gusta. Entonces... ¡Ay! Se me fueron. Entonces lo que yo estoy pensando es que... Que yo la voy a sacar. A lo mejor... Me da un poquito de miedo sacar a las que ya son más de colección. Que ya son pues más cariñositas. Me refiero a el precio más elevado. ¡Uf! Me da un poquito de miedo. ¿Qué digo yo? Y si se viene una lluvia así de repente. La verdad es complicado. Por eso que yo las quería tener en invernadero. Porque así yo no ando con esa preocupación de que... De repente se viene una lluvia. Y yo tenga que salir corriendo. Y lo peor es que me queda retirado pues de donde... De mi jardín. No es que lo tenga yo aquí a la puerta. Si lo tuviera aquí a la puerta nada más abro la puerta y ya estoy en el jardín. Pues sería mucho más fácil para mí. Pero no. He tenido que dar una vuelta bien grande. Porque mi jardín está atrás de la casa. Y seguro van a decir. ¿Por qué le tienes atrás de la casa? Porque una vez así me dijeron. Que el jardín se ve bonito frente a la casa. Que atrás de la casa eso no se ve. Bueno. Si tuviera mi casa propia. Obviamente podría tenerlo frente a la casa o arriba del techo si yo quiero. Pero pues yo no vivo en casa propia. Estoy rentando. Y aunque sea casa de mis padres pues yo estoy rentando. Y yo no puedo poner plantas al frente. Porque el terreno, el espacio que a mí me han dado pues es esta área. Así es que por eso. Ya le hice los orificios. Esto yo no lo voy a pintar ahora. Sino que no sé si mañana o pasado. Bueno. Vamos a hacer los saludos. Porque si no se me va a hacer ya esto de los saludos demasiado largo. Voy a buscar el video. Así es que nada más hago los saludos. Y me voy a ir despidiendo después. Porque ya se está oscureciendo. Ya faltan cinco para las ocho. Como les digo. Los saludos que voy a enviar es del video de la realidad de mi jardín. Que fue hace un día. Voy a saludar a los comentarios. Bueno. Vamos a comenzar. Pero voy a tratar de no tardarme. Un saludo muy especial para Azucena Palacios 6205. Y un saludo para Erika MR 553. También un saludo para Sandra Roteda 19. También para Diana Cardenas Ramírez 2327. Saludos, abrazos para todas ustedes. Y también para... Vamos a ver. ¿Es la misma o es otra? O es otra. Para Sandra Sabio 3401. Para Frecia González 2581. Es máximo. Me asustó. Para Blanca Maldonado 9419. Blanca Maldonado. Ella siempre está aquí en los videos. Ya lleva mucho tiempo aquí acompañándonos. También para mi amiga. Que ella está presente en todos los videos. Para Adalis 6318. Para también usar guión HS8HO4SM8E. Que si no me equivoco siempre está por aquí también. Y también para Lidia Jiménez 2728. Un abrazo y un saludo para Juana Zapata 2873. Hasta Chile. Para Odalis Suculentas. Para Odalis Suculentas también. Un saludo muy especial. Y para User-RE8BG3FT12. Que si no me equivoco también ha estado bastante presente últimamente. Para Leonardo González 130. Un abrazo y un saludo muy especial. Si no me equivoco. Ella vive aquí también en Texas. Aquí en Houston. Y también para Alicia Ramírez-SU1UG. Un abrazo. Para Cecilia Cervantes 6312. Cecilia amiga Cecilia. Un abrazo hasta Fort Worth. Si no me equivoco. ¿Cómo lo pronuncio? Para Jocelyn Rodríguez 6053. Para Diana López 5636. Ella también es de aquí de Texas. Si estamos sufriendo mucha calor amiga. Para Araceli González 5427. Saludos. Para Leonora Ayala. Leonor Ayala 1323. Hasta Argentina. Abrazos hasta Argentina. Un abrazo hasta Panamá. Para Gladys Mercedes Batista. De Air 8735. Que ella también ha estado muy activo últimamente. Para Arcelia García 9824. Y un abrazo y un saludo muy especial. Para mi amiga María Jiménez 6606. Que es mi amiga María Esther. Y también para Marilu Martínez 4836. Un abrazo. Para Ana Britez 4966. Para Josefina Rodríguez 8606. Para Aide Ceballo 6399. Que ella creo que ya la estoy saludando en todos los videos últimamente. Porque ella siempre está presente. Y un saludo para Navidenos 1698. Para Eva Flores 8965. Y para Sandra Roteda 19. Que ella también ha estado presente en todos los videos últimamente. Un abrazo muy especial para todas ustedes. Muchísimas gracias por todo el apoyo. Porque ven los videos. Dejan sus comentarios. Estoy segura que también le dan like. Y si comparten pues también. Pero gracias. Muchas gracias. Porque siempre están aquí apoyándome. Y bueno. Voy a dejar el video hasta aquí. Porque ya se nos oscureció. Yo creo que ya ni me ven por ahí. Así es que. Les envío un fuerte abrazo a todos. Y a cada uno de ustedes. Y mañana pues estaremos aquí trabajando nuevamente en el jardín. Si Dios lo permite. Hoy nada más hicimos unos huequitos a las macetitas estas. Que ya ni se ven por lo oscuro. Pero las vamos a estar pintando también. Y van a ver qué bonitas nos van a quedar ya con las plantitas que vamos a plantar. Entonces cuídense. Bye bye. Hasta la próxima.